Tom Holland, joven actor, bailarín británico y actor de voz que comenzó su carrera en el teatro interpretando al personaje principal en el musical Billy Elliot cuando era niño. Su primera gran participación en el cine fue bajo la dirección del español Juan Antonio Bayona en Lo Imposible, por lo que obtuvo varios premios y nominaciones como actor revelación. De niño jugaba a ser Spider-Man, sin pensar que a sus 19 años lo interpretaría en el cine convirtiéndose en el actor más joven en interpretarlo. Aunque tenía un entrenador para trabajar en su acento neoyorquino, pasó un tiempo en un instituto de Nueva York para mejorar y ver el comportamiento de los alumnos. Fuera de su carrera como actor, Holland se dedica a la filantropía recaudando dinero para ayudar a personas de bajos recursos en el Reino Unido, especialmente familias con niños que padecen condiciones como la dislexia y enfermedades como el cáncer.